Las mujeres somos el sneaker game. Aquí está el poder latino, el show power latino. Hay muchas cosas detrás de esta colaboración. ¿Y cómo harías el sneaker game más justo? Creo que este par fue justamente como un ejercicio de legitimización de Travis Scott. Hola a todos, espero que estén súper, súper bien. Yo soy París y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy súper contenta porque estamos en Lost, en Ciudad de México. Traigo una súper invitada. Hoy le voy a estar haciendo una entrevista a una chica que está muy metida en todo esto del sneaker game. Ella sabe mucho sobre esto, sube videos hablando sobre los diseñadores que están detrás de cada colaboración. Sobre las historias de algunos pares. La verdad, admiro mucho su estilo y se las quiero presentar hoy. Bienvenida a Pagua. ¿Cómo estás Pagua? Bien, muy contenta. La verdad de estar aquí ya por fin. ¿Te puedes presentar poquito con ellos para que te conozcan? Hola, yo soy Beatriz Pagua. Soy siempre le digo, soy mamá, soy artista del bordado. Soy una feroz entusiasta de los sneakers. Justamente pues hoy vamos a estar hablando muchísimo sobre sneakers. Es algo que nos gusta a ambas y eso está padrísimo. Quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fue que te adentraste a este mundo de los sneakers? Creo que es difícil de pronto rastrear un momento específico. Creo que son como pequeños guiños, no sé, pequeños ganchos en los que de pronto pum, ¿no? Ya te diste el clavado. Como una de las cosas que yo más recuerdo es uno de mis tíos que le encantaba a Jordan. Él tenía sneakers y además era mi tío cool. Pero también que cuando yo era chiquita se pusieron de moda estos sneakers que prendían. Y era como de ¡guau! Y pues obviamente ya en la adolescencia fue como ya un gusto más formal. Sobre todo por un calzado que no estuviera relacionado con mi mamá, ¿no? Que era el zapatito, era como de ¡ay! las botas, los tenis. Tú querías cosas diferentes y que se respetara eso. Y de hecho eso me recuerda un poquito también a mi historia. Porque yo también tengo mi historia de que me opuse a lo que mis papás me decían. O sea, primero ellos me regalaron unos tenisitos, unos mini sneakers. Yo me hice adicta y ya después de eso ellos me querían regalar así de que guarachitos, que esto, que lo otro. Y yo definí que nada más quería usar sneakers, les hice saber a todos. Creo que a veces también hacen como ese intento por entenderte. Y es que ahorita con risas le contaba a París que en un momento como que mi mamá dijo, I got you. Y entonces me regaló estos tenis de tacón, de los que tenían incluso como su plaquita. Y ya luego dije, no, porque eran como para llevar así como a la Feria del Caballo. Que al rodeo, como decías, que los conciertos de Jenny Rivera. Y ahora hay fotos mías, además ya sabes, como con skinny jeans. ¡Ay no! Las tenemos que ver, ya nos contaste, ahora nos tienes que mostrar. Bueno, prometo buscarlas. Aproximadamente ahorita, ¿cuántos pares tienes en tu colección? Como unos 70, 80. O sea, de pronto no los cuento. Dicen por ahí que es de mala suerte contarlos. La verdad yo no tengo broncas con eso. Pero, o sea, también hay pares que tiene mi hijo, ¿no? Los Tsubun me gustaron mucho, pero él se los apaño definitivamente. Mi colección se va moviendo mucho porque trato de mantener cosas que use. Que use, que use, que use. Que en estos momentos hablen de mí, ¿no? Entonces también soy como de, o sea, por ejemplo, hice una venta de garage y se fueron algunos pares que me regalaron un ex. O sea, pero es como mi idea de solo mantener cerca de mí lo que habla de mí y lo que en ese momento me da alegría, ¿no? En algún momento fueron importantes para ti, los usaste mucho, pero simplemente vamos cambiando con el tiempo y ahorita, pues ya tenías mejores. Mejor alguien que les dé más vida a eso. O lo que pasa también, siento yo, es que a veces por el hype compramos cosas como de, sí, sí, los quiero, los quiero, los quiero, los quiero. Y ya que los tienes es como de, ah, ni me gustaban tanto, híjoles, ¿no? Y los usaste dos veces por compromiso porque ya los compré. Pero ahí los tienes arrumbados en casa. Sí, está mucho mejor moverlos. O sea, yo sí soy de ese pensamiento, hay que mover lo que no usas. De verdad, mi mamá tiene una colección envidiable, ¿no? O sea, sí, es una señora como de, pero porque ella tiene muchos pares míos. O sea, mi mamá, de verdad, yo sé que ella no está consciente y yo, ¿sabías, mamá, que lo que traes es un Jordan 6? Pero justamente forma parte de mi idea de que se use, se use, se use. ¿Crees que los sneakers fueron tu primer acercamiento a la moda? No formalmente. O sea, para mí estos acercamientos no creo que comienzan cuando yo decido usar lo que yo quiero, ¿no? O sea, mi mamá realmente le ha contado a todo el mundo una anécdota en la que fuimos a comprar ropa y ella agarró ropita. Ella cuenta mucho que había un vestido de holanes y que llegando a la caja, yo chiquita le dije, ¿y quién va a usar eso? Yo no, ¿no? Y que tuvo que regresarse y comprarme cosas que yo quería usar. Claro, o sea, que no era formalmente que estuviera peleada con lo femenino, pero yo quería seleccionar las cosas. Ya en la adolescencia me di cuenta, o sea, yo sí fui a estas adolescentes punk y al chopo y etc. Que había otras formas de vestirse y que esas formas de vestirse impactaban sobre cómo te sentías. Entonces, cuando yo andaba con mi chamarra llena de estoperoles, con mis botas, me sentía de otra forma, me sentía distinta, ¿no? Como, veanme, creo que ya desde ahí comienza como esta idea, en el que puedes entender que la moda es una herramienta para poder expresar muchas cosas y también para proyectar cosas distintas. Eso de que como te vistes te tratan y como te vistes tú también te tratas. Cuando te sientes increíble, cuando traes algo que te gusta mucho, incluso entras así a los lugares, ¿no? Sí, o sea, te dan un montón de seguridad la ropa que lleves. Por eso hay que seleccionar ropa con la que te sientas cómodo y te sientas bien. ¿Crees que hoy en día ya está bien definido tu estilo o sigues en un proceso? Yo creo que es un proceso, ¿no? Creo que vamos cambiando. O sea, yo pienso en la Beatriz de 18 años, ¿no? Y andaba yo como en mi look virgen satánica. O sea, era como muy goticona, como de... Es que de verdad, sí, o sea, yo pasé así de que rockabilly, punk, psychoabilly. O sea, me faltó ser Rastafari, pero bueno. Y entonces andaba yo de negro y con el pelo así. Y luego fue, no, es que creo que ya holgada, ¿no? Fui como todo adaptándome a cómo me sentía. Creo que en este momento es cuando me siento con mucha más libertad. Porque hay días en los que soy súper femenina, ¿no? Y me pongo un vestido embarrado. Hay otros días en los que ando muy holgada. O sea, creo que en estos momentos yo definiría mi estilo como comfy, sophisticated, prendas grandes, pero que de todos modos tienen construcción. Tienen un patronaje muy específico. Cosas de las que yo ya me fijo ahora. Pero creo que va cambiando. O sea, creo que adoptas estilos de acuerdo a tu ritmo de vida y lo que quieres proyectar. Y cómo te sientes en ese momento, ¿no? Y ya vas cambiando de acuerdo a eso. O tal vez hasta te puedes llegar a influenciar por algunas tendencias. Pero sigues con tu esencia y eso está padrísimo. ¿Qué consejos les pudieras dar a las personas que están viendo esto y que todavía no definen su estilo y que siguen como en este proceso, pero luego se sienten como confundidos porque no saben qué rumbo tomar? Mi mayor consejo es cultura visual. Cultura visual. Ver, 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 ver. No solamente ver redes sociales, porque las redes sociales se inundan de tendencias. Lo que nos da esta impresión falsa de que es la única forma de vestirse, ¿no? Vestirte a partir de qué quieres proyectar. O sea, ojo, no digo que así sea, a lo que me refiero es que sí hay una construcción de lo que tú quieres proyectar, ¿no? De a lo mejor hoy me voy a poner un pantalón recto, a lo mejor hoy me voy a poner una playera gráfica. Creo que a mí lo que más me ha servido es ver. Yo en lo personal tengo un álbum en mi celular deluxe, hago capturas de pantalla y luego busco en mi closet qué cosas tengo similares. Me los pongo y también creo que es un ejercicio como de valentía porque, o sea, comentábamos con mi amiga Romina. Yo de pronto me armo unos atuendos súper inventados que digo, híjoles, ¿cómo voy a andar así en el metrobús, no? Pero también es seguridad. Si a ti te gusta cómo te ves, si sientes que te ves increíble, pues también te vas a tener que aguantar que hay gente que cree que no te ves increíble. Pero si tú te sientes bien, híjoles, pues digo, risas siempre va a haber. Pero así seas el durazno más jugoso del mundo, aguantártelas y ya. O sea, también es un ejercicio. Yo poquito a poquito me siento más segura saliendo, aunque sé que hay gente que me ve así como de... Pero yo así. Hay gente que guarda mucha ropa, que acumula ropa, que piensa futuro y dice, no, pues cuando me ponga de tal manera, cuando agarre tal cuerpo me lo voy a poner. Y nosotras lo que decíamos es que hay que pensar en el presente antes de que en el futuro. Ese es otro de las cosas, es que París y yo nos echamos una plática previa, estábamos en el chisme. Otro como de esos consejos para encontrar tu estilo. No solamente para encontrar tu estilo, sino para procurar cierta sanidad mental. Cuando abras tu closet, cuando veas tu ropa, sea una fuente de alegría y no de estrés. Yo si algo no me queda o no me gusta cómo se me ve, es hora de sacarlo. Tú no te deberías adaptar a la ropa. La ropa se debería adaptar a ti. La ropa debería vestirte a ti, no tú vestirla a ella. Supe que hace unos meses estuviste en Inforum y me gustaría que nos cuentes un poquito de tu experiencia y a ellos les cuentes qué es Inforum. Bueno, Inforum es una iniciativa que hizo Jordan a nivel global, en el que traía varias embajadoras, personas de las comunidades de sneakers alrededor del mundo, un foro para mujeres. O sea, la verdad es que no pude evitar tener una sonrisa porque para mí fue un hitazo, ¿sabes? Algo que he dicho en absolutamente todos lados es, soy una mamá de 35 años, la publicidad, el marketing y absolutamente todo ha tratado de venderme que yo ya debería estar en mi casa tejiendo chambritas, ¿no? Ocupada de casarme. Que para esta edad ya tendrías que haber encontrado el amor, tener un negocio que no son edades para emprender o para etc. Entonces para mí Inforum fue como este reconocimiento, no solamente como el mío, sino también de la gente que confió en mí para que yo fuera a hablar ahí y a decir, aquí existimos, seguimos siendo maravillosas, seguimos teniendo una voz fuerte, ¿no? Me gustó encontrarme con muchísimas chicas que me dijeron, me muero de miedo, ¿no? Pero estoy emprendiendo un negocio de limpieza de sneakers, por ahí alguien me confió, ¿no? Como de, no, he tenido problemas con otros chicos que venden, pero no me dejo. Me gustó mucho. Creo que Inforum fue la oportunidad de que ahora sí nos unían los sneakers, pero se estrechaban los lazos a través de ser comunidad, encontrar cosas en común. Sí, y platicar entre ambos y de que tú escuchara a ellas, ellas escucharte a ti, eso estuvo súper cool, ¿no? Digo, compartí Inforum con dos mujeres que admiro, con Lizeth Selene y con Tania West, muy querida ya en la comunidad de sneakers. Había muchas mujeres que a mí se me hacen gente muy relevante dentro del juego, que a veces no vemos, porque tal vez no son como las caras más públicas, pero son las personas que, o sea, hay muchísimas mujeres aquí en Nike México, en Jordan, ¿no? Hubo presencia, ¿no? Estuvo Unity, que es un medio de mujeres y todos los medios se ocuparon también de llevar a las chicas que trabajan con ellos. Oye, qué cool, eso sí no sabía y qué chido que también las incluyeran. Y relacionado a esto, ¿crees que las mujeres hemos creado como algún impacto dentro del sneaker game? Sí, creo que de hecho las mujeres somos el sneaker game. O sea, eso se me hace importantísimo. Perdónenme, estoy un poquito como saturada de estos marzos en los que... José Ade, John, Ale Ali, May. Son fantásticas, claro que son fantásticas, pero hay otras mujeres detrás que mantienen este juego latiendo, ¿no? Bepi, que es que su nombre completo es largo, pero así está en redes sociales, es una de las dueñas de Union, sacó una colaboración con Jordan y es una de las personas que está detrás de Union Cortés, ¿no? Ahorita es juez de un programa que se llama The Hype, que lo que ustedes ven en tiendas, ellas lo aprobaron, lo diseñaron, pusieron los medios para que llegara a ustedes, son las que administran, ¿no? Los canales de distribución, algo tan increíble como eso, ¿no? María C.V. Tate es una mujer que mueve la Sneakers App en Norteamérica. Samantha Baker ha sido una de las catalizadoras de muchos movimientos femeninos dentro de Jordan. No necesitamos como que nos hagan fiesta en marzo, existimos 11 meses al año, de verdad, sé que pronto suena bien agresivo, pero se me hace bien importante como el hecho de recordarles que 11 meses al año tenemos voz, 11 meses al año consumimos sneakers, 11 meses al año los evaluamos, 11 meses al año hay chicas en tiendas, hay chicas en eventos, hay chicas dando pláticas. Es que hay muchas mujeres muy importantes aquí en México que realmente yo sí las admiro, por ejemplo tú. También Romina, las chicas de Shiny, las chicas de Unity. De pronto yo percibo el sneaker game muy masculino. Para mí sí es importante el decir todes, amigues, ¿no? El decirle a todas las personas, están bienvenides a esto, es un lugar seguro. A mí me puede un poco que me inviten siempre a dar pláticas sobre las mujeres en los sneakers, así de tengo muchísimas más cosas que hablar. Conozco mujeres súper capaces, ¿no? O sea, mi amiga linda de Machina ha salido en Forbes, es una mujer que ha levantado junto con Ángelo, el otro dueño de Machina. Tú que te dedicas al marketing, Romina, que es esta gurú del cabello. Tenemos conocimientos en muchísimas áreas y más experiencia que solo la femenina. ¿Y cómo harías el sneaker game más justo? Hay muchísimas formas, pero las más inmediatas. Una sería este, ¿no? Si ustedes ven que hay eventos grandes, nosotros sabemos qué eventos son grandes, y no ven a mujeres dentro de las pláticas o dentro de los carteles, pídanlas. Pedir más presencia femenina en los eventos. Dos, que vayan ustedes a los eventos también, ¿no? Si ustedes saben que su amiga va a platicar o que su amiga está haciendo una presentación, arte, etc. Dice, vayan. Apóyenla. Que se vean, ¿no? Creo que la tercera sería el compartir, compartir, compartir. Esa la pueden hacer ya desde este momento. Ya viendo este video. Viendo este video. Compartir. ¿Te parece si ahora nos pasamos a ver tus sneakers, lo que trajiste? Vamos. Ya que estamos aquí con tus pares, ¿nos pudieras enseñar con el que crees que todo empezó? Ok. O sea, estos son los que, digo, realmente creo que no podría rastrear uno específicamente, pero este es el primer par que yo recuerdo que vi. Dije, quiero, quiero, quiero. Y en mi cabeza armaba looks, ¿no? Y mi vida se volvía fantástica ya que los tenía porque iba a llegar a algún lado y todo. Guau, ¿no? Silueta favorita. Silueta favorita. Optempo. Maravilloso, hermoso. O sea, el par habla por sí solo. Y dirías que te representa el Optempo. Sí, claro. Alguna vez alguien me dijo, cuando te mueres, tu ropa de fantasma es la que traes puesta. Y yo, ay, ojalá me agarre con un Optempo. Un Optempo. Mi par de fantasma. Está un poco cruel, pero... Pues sí, ¿tu colaboración favorita? ¿Colaboración favorita? Serían estas dos por... Historia, detalles. Ah, por historia. El Jordan 1 de J Balvin. Vibras, digo, esto yo no me canso de decirlo. No es la primera colaboración latina con Jordan de un latino. La primera colaboración fue de Neymar, pero fue sobre un Jordan 5. 2016, 2015. Creo que nos hace ruido porque es un Jordan 1, ¿no? Este sneaker súper emblemático. Pero a mí se me hizo muy importante porque se me hace el reconocimiento de la comunidad latina en el sneaker game. Como ustedes también están presentes. Y de la cultura latina como un soft power, ¿no? Sí. O sea, como el, aquí estamos. J Balvin, de pronto, no sé si recuerdas este momento de la historia en el que decían todos, ay, fúchile el reggaetón y ahorita se te hace robar una fiesta en la que no suena. Esta colaboración se me hace esta muestra bien específica de aquí está el poder latino, el soft power latino. Hay muchas cosas detrás de esta colaboración. Se alinean a su esquema de valores. Digo, de pronto se me hace un poquito así como estridente porque son muchos colores, pero a la vez digo, pues sí, o sea, el par es una fiesta. Es muy latino, es muy J Balvin, es muy reggaetón. Tuvo mucho peso en esa decisión de compra, ¿la historia para ti? Sí, claro. O sea, yo la verdad es que colecciono muchos pares a partir de todo lo que hay detrás. Lo que representa, sí, eso está increíble. Me gusta mucho. Y eso por los detalles. Es que le decía a París que trae las cerezas también detalles, es hermosísimo. El empaque es toda una experiencia, o sea, yo me quedé con muchas ganas de tenerlo, no sabes cuánto lo luché y no lo logré, pero ya fue como de no, ya no voy a pagar reventa, pero yo veía videos de cómo abrían la cajita, el papelito, no, está hermoso. O sea, creo que también eso es algo muy de Melody, como, ay, si yo como, es que yo hablo de ella como si la conocieras, pero siento que ella en su forma de ser es como muy amorosa, incluso la manera en la que ella habla de la moda, como algo totalmente distinto, digo, su marca. O sea, entonces abres la caja y yo siento que es un abrazo en el forma de, está llena de detalles. Tu par más raro. Lo saqué de Headquarter. Este, ISPA fue una iniciativa de Nike. Les digo que, ISPA es una contracción de Improvise, Scavenge, Protect and Adapt, que son como, ay, perdónenme si lo dije mal, pero bueno, son como cualidades para la supervivencia. O sea, yo estoy muy, muy fan del piecito Tabby. Pero de rato ya cansa. Pero ya, ajá, perdón. Sí, sí, son raros, pero están muy cool. El par más caro sería entre este, pero este está caro por reventa, y ese. Por favor, no me cancelen, porque los compré hace tiempo, el triple es de Valenciaga. A mí se me hace relevante, porque creo que de este par se decanta todo lo que tiene que ver con el Dad Sneaker, Ugly Sneaker. O sea, creo que sí es distinto cómo te acercas cuando lo que quieres es este, como un pedacito de historia, pero si lo que quieres es el look, pues hay opciones mucho más baratas. Más baratas, que puedes conseguir. Y ahora tu par más exclusivo, Travis Fragment. Que además, le decía a París, lo conseguí de Chiripa, o sea, a retail. Sí, a retail. La retail, pero realmente fue así como de un movimiento inesperado, como de wow, llegaron a mí, los tengo, me gustan mucho. Creo que este par fue justamente como un ejercicio de legitimización de Travis Scott. La colaboración con Fragment fue este como sellito del padrino del streetwear de, hijo, sigue haciendo sneakers. Creo que la paleta de color, sí. Hermoso, no, el azul está increíble. Las le dices como las traes, rosas. Impresionante. Se ve precioso, o sea, siento que es uno de esos sneakers que es sofisticado, sin esfuerzo. Y pues sí, hypeadísimo. O sea, donde llegues con esto, la gente lo ubica. ¿Te parece si ahora sí nos pasamos a Lost a buscar algunos tenisitos, algunos sneakers que te gusten y eliges tu top tres? ¿Te parece? Va. El Cortez de Sakai. Me encanta, además este colorway se me hace fantástico. Creo que se puede combinar con todo. Y pues el Cortez es un clásico. Este sí no lo tengo, lo quiero definitivamente. Es el Air Max Scorpion. Algo que se me hace bien fantástico de este par es que este par se desarrolló durante la pandemia, totalmente de forma virtual. Por lo regular se sacan, sacan y samples de los pares. Este no, solamente se desarrolló en maquetas 3D hasta que salió el modelo final, que es este, un uptempo que no tengo. O sea, creo que de cualquier tienda siempre me llevaría un uptempo. Además se me hace muy, muy combinable. Esa sería mi selección. Pues ya estamos llegando al final de este video. ¿Te gustaría agregar algo más? Finalmente los sneakers son solamente un medio. A mí me gusta pensar que son la forma en la que llegas a los lugares donde vas a ser felices, ¿no? Desde que vas caminando con ellos a una date, al cine, a ver amigues. La pasión no es posesión. No necesitas tener todos los pares o los pares más caros para ser legítimo en esto, para saber, para validar el hecho de que te gustan. Sean amables, ¿no? De pronto creo que somos muy rusas. Así como, claro, pues no sé, lo que traías en esto todos somos un poco nuevos, ¿no? Creo que sería eso. Ok, genial. Oye, pues muchas gracias por hoy acompañarnos, por compartirnos un poco de tu experiencia y también de todo lo que sabes. Traes un conocimiento bien chido en esto y eso es algo que admiro mucho de ti. Y pues bueno, los invito a que se pasen a las redes sociales de Pagua y también a las mías recuerden que en Instagram y en TikTok todos los días subo contenido nuevo y muy bueno.